Lo hemos estado viendo, ha sido paulatina la apertura, el regreso a la normalidad. Seguramente lo tendremos abiertos con un control de aforo, acorde a lo que establezca el protocolo sanitario, que es un lugar abierto, espacios abiertos, seguramente tendremos un 50-60% del aforo permitido, pero bueno, ya lo estamos trabajando para que sea lo más ordenado posible y no tendremos ningún problema. Tendremos que aplicar la medida de manera general, tanto privados como públicos, para tratar de afectar lo menos posible a los ciudadanos. Ya tenemos ahí unidades de manera permanente de vialidad, tendremos que reforzar ahí el operativo con tránsito y vialidad, precisamente para regular el flujo y el aforo vehicular durante estos días.